En el momento de pruebas, de luchas, mi Cristo su mano me da Y cuando llegue a mi vida, tristeza, amargura, su mano me da Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Y cuando llegue a mi cuerpo, dolencias terribles por la enfermedad Invoco el nombre glorioso de Cristo bendito y me da sanidad Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Gracias.